El Proceso de Proceso los de la indemnización, ¿dónde está mi platica? Porque parece que se va a perder también Estoy cansado de la casa Entonces, ¿qué quieres hacer? Necesito que me persiga una pepita ¿Una pepita? Sí ¿Pero una pepita así como así? ¿Una pepita como así? Deja que... Deja que al tirar la explotan como durito ¡Eseeeen!